Pues aquí en el mercado siempre vendiendo los platos a dólar. Hacemos 20 variedades y todo un dólar de plata. ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más recorriendo El Salvador. El día de hoy nos encontramos por acá en la cabecera departamental de La Libertad. Específicamente nos encontramos en la ciudad de Santa Tecla. Porque pues como hemos sabido por ahí en los últimos días, en las últimas semanas, se ha viralizado pues uno de los lugares, uno de los mercados de acá de esta ciudad. Específicamente el mercado Dueñas, pues donde se encuentra una emprendedora, una comerciante, que pues está realizando una de las peculiaridades, una de las situaciones más interesantes con respecto a la comercialización de la comida. Por acá pues les comento que encontramos platos de comida de un dólar y hasta allá incluye pues la bebida. Y es una de las cosas que vamos a ir a comprobar el día de hoy por acá en este mercado Dueñas. Antes de iniciar con el video, no olviden suscribirse al canal acá abajito en el botón rojo y activar la campanita de notificaciones para que no se vayan a perder más videos como este recorriendo El Salvador. Por si no me conoces, yo soy Isaías Aparicio y te invito a que me acompañes a esta nueva aventura. Y pues mis amigos, ya nos encontramos en el interior del mercado Dueñas, justamente donde se ubica esta emprendedora pues que vende estos platos de comida bastante económicos, bastante baratos. Hay que decirlo pues que especiales de hecho. Y vamos a ir a ver, pues vamos a ir a probar a ver si somos capaces de comprar de esos platos de comida auténticos, peculiares. Vamos a ir a ver exactamente cómo son. No sin antes pues observar todos estos lugares, bueno estos locales más bien dicho de este mercado que hasta cierto punto pues muy seguramente con esto de que se está volviendo tendencia este tipo de comida que venden por acá, pues seguramente pues va a convertirse en uno de los más conocidos de acá de Santa Tecla. Así es que vamos a ir a observar dónde es que se encuentra. Vean que pues por acá tenemos el sector donde venden las tortillitas, algunas cosas también para comer. De hecho algunos comedores también que se ubican por acá en el interior del mercado. Si les está gustando este video no olviden por ahí dejar su like ya que así me ayudarán a que les pueda traer más videos como este visitando los mercados el día de hoy pues por acá uno de los mercados de la ciudad de Santa Tecla. Y pues por acá observen ustedes que muy agradable pues tenemos también las ventas de las frutas. Hay de todo, pues de todas frutas prácticamente. Por acá tenemos los aguacates, los mangos, también verdecitos, tiernitos. Vean que delicioso los mangos. Vamos en busca mis queridos amigos de esta famosa emprendedora de estos auténticos platos de comida. Me parece, la verdad yo no tengo idea exactamente dónde es que ella se ubica. Pero pues por algunas fotos que he visto pues me parece que es en el segundo nivel de este mercado. Ya que este mercado pues tiene dos niveles. Y pues en efecto mis amigos, ella justamente se encuentra en el segundo nivel. Así es que vamos a ir efectivamente a buscar dónde es que se encuentra pues ese puestecito de venta. Y pues por acá mis amigos ya nos encontramos justamente en el puesto pues donde vale un dolarito el platito de comida. Vamos a ver que por acá el puesto de un dólar de venta de comida va. Sí, correcto brother. Ahí está, miren por acá lo que tenemos. Vean por acá qué delicioso todo lo que pues por acá tenemos. Esto es parte también del almuerzo que también cuesta un dólar. Vean cuántas personas también pues por acá vienen a degustar de este platito de comida pues de un dólar. Y pues sobre todo económico también hay que decirlo que también se piensa en lo del bolsillo. Se piensa pues en las personas que día con día pues se ganan el pan de cada día. ¿Para comer aquí? Sí, para comer acá sería. ¿Cuáles son los platos de un dólar? ¿Cómo es ahí? No, no, no. ¿Cómo? No, hay tortilla, albóndigas. ¿Para dónde te recuerdo cuánto hace aún? Eh, chau-mín. Para mí serían de estas albóndigas. Acá tenemos los dos dólares. Y pues por acá, mis amigos, ya tenemos pues el respectivo plato de un dólar. Debo comentarles pues que está bastante bien para lo que es el precio. Por ejemplo, yo acá pues he pedido esta albóndiga, un poquito de arropos y las dos tortillas. También por acá tenemos este otro plato de comida que este es chau-mín, el arroz también y las dos tortillas y el fresquito. Buenas tardes, bueno por acá nos encontramos con la emprendedora de acá del mercado dueña de Santa Tecla. Pues quien ha tenido la iniciativa de vender los platos de comida a un dólar. Buenas tardes, ¿cómo se encuentra? ¿Cuál es su nombre? Fátima Martínez. Pues aquí en el mercado siempre vendiendo los platos a dólar. Hacemos 20 variedades y todo un dólar de plato. ¿Y cómo nace esa iniciativa de vender los platitos de comida a un dólar? Bueno, por la misma necesidad que todas tenemos, ¿verdad? Tienen personas muy humildes y a veces nos traen, o sea, cabalos y dinero. El dinero, ¿verdad? Y entonces nosotros, ahí, pues, hay alguien que yo te ayudan y yo les ayudo también. Ahí te van a comprar su comida y yo a servirles. Ahí está. La invitación para que le vengan a comprar por acá al mercado dueñas. Bueno, aquí estamos desde lunes a domingo, desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche. Siempre esperándolo, ¿verdad? Este, con los platos, 20 platillos diferentes. Sábado y domingo hacemos topa de pata y sopita de gallina. ¿El plato de comida ahí incluye la dos torta? Incluye la bebida. Y la bebida. El plato de comida lleva lo que es la ensalada, las tortillas, la carne, el pollo, el pescado y el fresco. Por un dólar. Por un dólar. Ahí estamos, entonces. Ahí estamos esperándolo. Muchas gracias. Y pues, mis amigos, es así como hemos por acá probado la comida, los platos de comida de un dólar de acá del mercado dueñas. De la señora Fátima también, que podemos encontrar acá en el interior del mercado. Debo comentarles que el sabor de la comida, pues, es bastante buena, es bastante la relación con el precio y el sabor. Pues, bueno, antes de finalizar el video, les comento que, pues, este mercado dueñas se encuentra justamente en la intercepción de la doceava avenida norte y la quinta calle poniente. Así es que, mis queridos amigos, por si les ha gustado este video, no olviden dejar su like y suscribirse acá abajito. En el botón rojo, para que no se vayan a perder más videos como este recorriendo El Salvador. Y para hoy, pues, observando precisamente el interior de uno de los mercados de acá de la ciudad de Santa Tecla, Departamento de la Libertad. Así es que, mis amigos, nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!